A poco más de un año del estreno de Wonder Woman 1884, 1 de noviembre de 2019, la actriz Gal Gadot se ha convertido en uno de los principales focos de atención de Hollywood. Esta vez, a través de su cuenta personal en Instagram, la protagonista de la franquicia compartió una tierna imagen de su infancia, la cual rápidamente se viralizó en redes sociales. Lee también. Y miles de comentarios y elogios en menos de un día. Además de Gadot, el elenco de Wonder Woman 1984 lo integrarán Critten We, Diana Prince, Chris Pinn y Pedro Pascal, siempre bajo la dirección de Patty Jenkins. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Adiós. Adiós. Adiós.